2019 cerró con una tasa de homicidios de 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta es una reducción de 7 puntos con respecto al inicio de la administración de gobierno del presidente Jimmy Morales. Además, adicionalmente les comparto que siempre en el mismo tema de los homicidios, el 2019 es un año que tuvo 3 mil 578 homicidios, comparado con un 2016 que inicia con 4 mil 520 homicidios. ¿Qué quiere decir eso en términos reales? Quiere decir que en el plazo de esos cuatro años, mil personas, un mil personas, siguen con vida a raíz del esfuerzo que la Policía Nacional Civil y las otras direcciones del Ministerio de Gobernación desarrollaron. También les comparto que el histórico de delitos contra el patrimonio tuvo una reducción impactante. 2016 tuvo 90.5 eventos por cada 100 mil habitantes. Y en el 2019 cerramos con 51. Eso quiere decir una reducción casi del 50% de los eventos de delitos contra el patrimonio. Estos delitos contra el patrimonio están integrados por el robo y hurto de vehículos, de motocicletas, robos a residencias y robos a comercios. De tal forma que el esfuerzo que el Ministerio de Gobernación ha hecho en todos estos cuatro años ha generado una reducción sustancial. Y les doy un poco más de números. 2016, 14 mil 324 eventos de delitos contra el patrimonio. Año 2019, 8 mil 470. Creo que los números hablan por sí mismos y va a ser muy interesante que alguien rebata esos números en función de lo que alegan de una supuesta desarticulización o debilitamiento de las estructuras de seguridad nacional o de seguridad ciudadana guatemalteca.